Pastor Brian Caro, un hombre llamado por Dios para este tiempo, con una asignación clara, enfocada en levantar una generación apasionada por ganar almas para Cristo. Presidente del Ministerio, La Iglesia en la Calle, The Bootman. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Brian Caro Oficial. Somos La Iglesia en la Calle, y fuimos transformados para transformar. Isaías capítulo 43, versículo 18, 19 y 20 y dice de la siguiente manera. Pero olvida todo eso, no es nada comparado con lo que voy a hacer. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, te pregunta Dios, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto y crearé ríos en la tierra árida y baldía. Los animales salvajes de los campos me darán las gracias. Y también los chacales y los búhos por darles aguas en el desierto. Si haré ríos, dice el Señor en la tierra árida y baldía, para que mi pueblo escogido de la iglesia en la calle pueda refrescarse. Para que mi pueblo, mi monte, mis hijos de corazón verde puedan refrescarse. Y hoy yo quiero ministrar, predicar, confrontar, redarguir a través de su palabra bajo el tema, será mejor que antes. Yo quiero que tú toques a alguien por segunda vez y dígale, será mejor que antes. Vamos, una tercera vez, alguien que grite, le doy la autorización y dígale a alguien, será mejor. Yo necesito cuatro que lo digan por cuarta vez, será. Lo que yo declaro, eso estoy expectante para verlo. Y por eso hoy yo quiero declarar sobre mis hijos, que lo que viene de Dios, será tres veces mejor que antes. 2024 tenemos que comenzarlo bien. Y tenemos que entender que Dios quiere con mi vida y hacia donde Dios me quiere llevar. Pero yo creo que el problema del éxito está en no creer que las frustraciones de ayer, no las puedo borrar para que hoy pueda una experiencia nueva, para el camino nuevo que Dios me va a abrir. Y quiero profetizarle a alguien de parte de Dios, que Dios comienza diciéndote con esta palabra tienes que olvidar. El que no olvida no ve restauración. Y usted tiene que entender que si ya Dios se olvidó, porque usted no olvida. Olvida tus fracasos, olvida tus metidas de patas, es más, olvida los fracasos de ayer, porque pueden tronchar las victorias de tú hoy. Entonces Dios me decía profetícele a tus hijos y dile que por favor olviden. Cuando yo me atrevo a olvidar, me estoy dando la oportunidad a Dios que me sorprenda con algo nuevo. Cuando yo sigo, escúcheme bien porque esto puede, puede bendecir a alguien. Cuando yo sigo honrando lo que pasó, pierdo de perspectiva lo que viene. Sea positivo o negativo. Mira, hay glorias de ayer que no te van a servir en tu mañana. Y hay derrotas de ayer que te pueden frustrar en tu hoy. Pero usted va a decidir si se queda llorando por lo que no pudiste pensar. O le dices hoy a Dios, este es el día nuevo que Dios hizo para mí. Y si Dios prometió algo nuevo, no puedo seguir frustrado con algo viejo. Recibeme esta palabra. Si no olvidas, lo que no olvidas, te seguirá toda la vida hasta que tronche tu vida de una vez y por todas. Gigante que no venzas en el terreno de batalla, te viene a visitar cuando estés en las alturas. Esto es profético, yo siento a Dios aquí. Y Dios te está diciendo, mis hijos, si usted olvida el fracaso, si usted olvida las malas conexiones, si usted olvida aquellas malas decisiones, me provocarás a mí. Hacerte algo tan brutal que no vas a poder compararlo. Una cosa es que Dios te diga, voy a hacer algo nuevo, pero compáralo con esto. Dios te está diciendo es tan grande. Que no hay comparación con lo que viene, solamente tienes que ser libre de lo que ya pasaste. Y Dios te está diciendo de parte de Dios, será tan glorioso, recíbemelo a alguien, será tan poderoso, que ni tan siquiera tendrás la unción para comparar. Cuando yo tengo la unción para comparar, quiere decir que una cosa se parece a la otra. Pero quiero decirte de parte de Dios, que aquello no se parece a esto, ni esto se parece a aquello. Gloria a Dios. Papá, pero es que es difícil cuando alguien mirió, y que cuando tú heriste a Dios. Papá, pero es que alguien me traicionó, mientras yo fui leal, y yo prometí toda mi vida, entender que cuando yo adudo, pues yo creo que repercusión, la gente me ayuda. No todo el mundo es igual de bueno que usted. Tienes que entenderlo. Hay Judas que parece ser, que vienen a maldecirte, pero vienen a enseñarte. No lo veas en el lado negativo todo el tiempo. Judas me traiciona, Judas me entrega. Pero que no se te olvide, que el mismo que te traiciona, es el mismo que te entrega. Y si te entrega a tu nueva temporada, y puede ser que la temporada sea incómoda, porque la nueva temporada quiere decir, que se entrega en la cruz, pero cuando yo me entrego, yo te aseguro a ti, que el pasado queda borrado, y lo que yo entregué se ha renovado, y yo quiero desatar en el nombre de Jesús, que aunque próximamente la gente, esté profetizando muerte, yo quiero profetizar resurrección, y lo que estaba muerto, tiene que nacer. Ahora dígale a alguien, será tan grande, que no vas a poder compararlo. Dios no repite códigos, Dios no repite cosas, porque cuando yo repito, es porque no tengo otra cosa que hacer. Ok, ok, ok. Por eso usted ve que en las iglesias, se repite mucho mensaje, ¿por qué? Porque no tengo. Entonces repito, a causa de una necesidad, porque no busqué. Y yo te estoy diciendo, yo soy tan Dios, que tú estás esperando, que yo venga por el mismo lado, y te voy a robar la vuelta, y te vendré, de la manera que no esperas, pero que tú necesitas. Por eso prepárate, dice el Señor, no voy a volver a hacer lo mismo contigo, será algo tan nuevo, que por más que tengas expectativa, y estés preparado, no vendré por donde tú esperas, me vendré por otro lado, y te diré, te voy a sorprender, de tal manera, que no va a haber comparativa. Dígale a alguien, si comparas, pierdes. Porque por culpa de la comparación, es que la gente está frustrada, pero es que Dios bendice a aquel, y a mí no. Pero es que Dios hizo algo con aquel, no te compares, porque parecería ser, que te estás congregando, en otra iglesia, en la iglesia de Namán. Mucha profundidad, para mucho celebro que hay aquí. Namán, no se quería limpiar el Jordán, porque Jordán era sucio, y comenzó a comparar, el río de Habana y Falfar, y comenzó a compararlo con el Jordán. Entonces por comparar, por poco pierde el milagro, y el problema de mucha gente, es que por comparar procesos de otros, es que Dios no lo va a hacer, como el otro lo hizo. Dios lo va a hacer contigo, para que tu historia sea original, y no sea copiada, por otro testimonio. Por eso prepárate, a otro le dio la misma enfermedad, que tú, pero Dios la va a sanar, muy distinto a ti, y el proceso será distinto. Pregúntame para qué, para que no se repita la historia. Yo sé que hay gente esperando, que yo te diga, se vuelva a repetir la historia. Dios te dice, soy tan grande, que no tengo que repetir historia. Algué a algo nuevo contigo. Es más, tócate a alguien y profetice, y le cansate de lo repetido. Si Dios fuera como tu matrimonio, ¿a dónde fuera? Porque siempre que van a salir, la llevas al mismo restaurante. ¿Aló? Todos los días, hacen lo mismo. Entonces quiere decir, que la monotonía cansa. La gente necesita algo. Oh, yo necesito profetizarla a tres y a cuatro. Y vengo a decirte, en el nombre de Jesús, que Dios va a romper en ti, la monotonía, y Dios va a romper en ti, de lo mismo. Porque no podrás seguir creyendo, que vas a crecer, si sigues repitiendo, los mismos códigos, que te funcionaron, hacen años atrás, más descodifica, los códigos que te sirvieron, y codifica, los códigos que te van a servir, en los próximos meses. Yo profetizo, en el nombre de Jesús, que lo que te sirvió, ya no te va a servir. Hay una nueva etapa, en tu vida. Dígale a alguien, vienen unos códigos nuevos. Y Dios te va a conectar, con gente que nunca conociste, y te desconecta, de los conocidos. Dios te va a conectar, con los que nunca pensaste desconocer, es más, no tenías ni idea, de esas conexiones, y Dios te desconecta, con lo conocido, con lo que tú pensabas que era, porque así es Dios, a veces lo conocido, no valora, y lo de afuera, te valora más, y yo quiero decirte, en el nombre de Jesús, prepárate, porque hay dos o tres amigos, que se te van a ir, de tu 2024, porque no van a poder, estar en el éxito, que Dios te va a llevar, y Dios te va a decir, te voy a conectar, con gente que nunca los viste, y tú dirás, pero es que ese tipo, o esa tipa, yo nunca la he conocido, y de momento Dios te dice, pero estaba en mi diseño, en mi agenda, no preguntes, solo recibe. Yo creo que me estoy metiendo, en aguas profundas, y hay dos o tres, que se pueden ofender, con lo que voy a decir. Es que lo que te parece a ti, no le parece a Dios. Profundo. A veces nosotros, los seres humanos, criticamos al juez, y somos peores, porque depende, como yo lo vea, decimos tener discernimiento, pero usted lo que tiene es idea, no me confunda la idea, con el discernimiento, yo tengo una idea de, probablemente, te viene un tipo, arrebatado, con apesta marihuana, lo digo, no lo digo, y de momento, sea el tipo, que Dios tiene en tu vida, para que en algún momento, te haga feliz. Papá, ¿cómo es eso? Pero viene el tipo, que se ve cristiano, pero tiene ataduras, de pornografía, de bochinchoso, y de adulterio, pero como se viste bien, y se pone el perfume lindo, y de vez en cuando, tú lo ves por ahí, al frente, adorando a Dios, por eso la idea, que usted tiene, Dios se la va a romper, porque yo prefiero, el pecador, que se deje restaurar, que el lindo, que no se deje restaurar, por su orgullo, y yo soy del que creo, yo necesito, profetizarle, alguna de mis hijas, a veces lo que tú crees, no es, dice un refrán, por ahí callejero, del apóstol Google, no todo lo que brilla, es, entonces, hay a veces, que tú llegas a sitios, que tú dices, esta conexión no es, porque la apariencia, no te gustó, y es el, el tesoro escondido, que Dios tenía, que lo que le falta, es que lo pulan, porque no te olvides, que cuando tú ves, una pieza clave, sin pulir, solamente te estás viendo, en tu espejo pasado, porque así eras tú, entonces, cuando Dios te presenta, no sé ni por qué, estoy hablando de esto, pero cuando Dios te presenta, algo, que no parece brillar, mírate al espejo, y entiendas, que el que no brillaba, también eras tú, y de momento, viste lo que Dios hizo en ti, dice, espérate, aquí hay algo curioso de Dios, y es que Dios nos repite la historia, y Dios es un Dios, que hace cosas nuevas, este tipo me lo va a pulir, esta muchacha me la va a pulir, y lo que no parecía, es, y de momento, el brillo que Dios sacó en ti, también lo saca en esa persona, y lo que tú esperabas, que no eras, Dios dice, esto es, por eso prepárate, Dios va a romper tu esquema, y Dios va a romper tu agenda, y va a meter su agenda, completa en tu vida, y te darás cuenta, que tanto que tú esperabas, y estaba a la puerta, y no lo veía, solo por percepción, entonces hay cosas, que yo percibo, que solamente es, juicio carnal, y no es discernimiento espiritual, me estoy yendo en aguas profundas, que no sé si me lo están entendiendo, lo entienden el domingo que viene, pero lo van a entender, y Dios te está diciendo, cuidado, en que tu percepción, vaya muy fuera de tu discernimiento, Natán, Natán se ve que es un carnal, y un chuletero, esa es tu percepción, porque el tipo se hizo una línea, y el tipo es blanquito, y de vez en cuando, te mira serio, pero no confundas percepción, con discernimiento, porque puede ser el padre, de tus hijos, ay yo no sé, si hay dos o tres, que puedan celebrar conmigo, dígale a alguien, viene algo nuevo, no es repetido, oh gloria a Dios, si no me crees, pregúntale a la doctora Xiomara, que le gustan grandes, y no como yo, y Dios se lo dio chiquito, y no se parecía, pero era lo que Dios tenía, dile Dios, no repite la historia, Dios tiene demasiado cosas, bajado mira, no quiero faltarle respeto a Dios, pero para que me entienda, es como que si Dios tuviera tantas cosas guardadas aquí, que dice sabes que, el diablo se, mire, el diablo lo único que puede hacer, respetir historia, porque lo único que tiene para acusarte, es el pasado, Dios, ay, me meto o no me meto, el diablo no tiene capacidad para crear nada, solo repítelo ya escrito, por eso es que el diablo repite historias, porque va a tu presente, y dice ok, Jace déjame ir a tu pasado, pero es que, ese pasado, es lo que no sabes que tu presente, ya lo venció, entonces él va a comenzar a hablar de tu pasado, y Dios en el otro oído diciendo, deja que repita la historia, y deja que repita el mismo ataque, y es lo que no sabes, que yo tengo una A debajo de la manga, y cuando saque y le diga al diablo, esa Jace ya no es, esa Jace cambió, y lo que tengo con ella, es algo nuevo, dígale a tres, es que tú no sabes, para dónde Dios me va a llevar, tírate un selfie con alguien, es que tírate con el selfie, conmigo ahora, porque en tres años, tú no me vas a conocer, es que la gente no tiene idea, dónde Dios te va a llevar, ya de él, lo único que el diablo hace, es repetir la historia de acusación, y Dios nunca repite la historia, porque siempre Dios, te va a llevar a un nivel de elevación, hasta rimó, pues estoy a punto, de hacer algo, no, no, metas conmigo, porque se me va a perder, y me quedan 15 minutos, para irme, Dios va a hacer algo, quiero que lo repita, otra vez, pues estoy a punto, miren, usted sabe, cuando usted va a un restaurante, y tiene una hambre diabólica, y tú espera, que te espera, pero de momento el mesero dice, está a punto de salir, no lo ves, pero lo sientes, y ese dicho, ese dicho de ese mesero, como que tiene algo espiritual, que tú dices, pero espérate, como que ahora creo expectativas, porque no veo el plato, pero me lo estoy saboreando, porque ya él dijo, que estoy a punto, yo no sé, pero tócate a tres y dile, esto está a punto de caramelo, no, no, no te quites, porque si te quitas, Dios te dice, estoy a punto, no te quites, dice el Señor, porque estoy a punto, de bendecirte, ya di el que sería, no de nosotros, si no hubiéramos quitado, y Dios te dice, estoy a punto, oh, yo siento a Dios, Jonathan, motívame, que te lo quiero profetizar, Dios está a punto, de salvar a tus hijos, Dios está a punto, de salvar tu empresa, Dios está a punto, de exponerte, Dios está a punto, de bendecirte, Dios está a punto, de liberarte, no te quites, porque si te me quitas, pierdes, estoy a punto, dígale a alguien, estoy a punto, yo no sé, que tiene esta noche, pero siento ganas, de tirarle un micrófono, a alguien, dígale a alguien, estoy a punto, entonces, seguimos en el restaurante, una palabra, le puede cambiar, a alguien con hambre, el destino, porque si tú me hablas, en mi hambre, que se va a tardar, menos o más, pero si en mi hambre, me dice que está a punto, ahora entendí, porque hay gente mala, o gente que la está pasando mal, porque no has identificado, quien es el mensajero, de lo que tú necesitas, porque si tú no, si buscas a Dios, a tu manera, pero no buscas un ministro, que sea serio, y te diga las cosas como son, pero si hay gente, que debe de bendecirte, cuando llega a la iglesia, como que te crea tanto juicio, y tanta cosa, que debe de salir bendecido, sales más maldecido, que bendecido, porque, porque te está predicando, desde su herida, ministro que predique, de la herida, le está diciendo, a alguien con hambre, me sigo tardando, para que se enoje, yo no quiero que usted, llegue a la iglesia, enojado, y salga más enojado, yo quiero decirte, de parte de Dios, que viniste desesperado, y con hambre, pero Dios está, oh yo no sé, si alguien que lo pueda gritar, diga estoy a punto, de ver a mis hijos, estoy a punto, de ver mi carro nuevo, estoy a punto, de viajar el mundo, estoy a punto, de que Dios me levante, y Dios te dice, estoy a punto, pero esto no me cuadra, porque Dios, le está diciendo, a través de Isaías, al pueblo de Israel, pregúntame que, estoy a punto, pero luego más abajo dice, mira que ya he comenzado, usted ve cuando el, cuando el tipo, te está cocinando el ribeye, usted lo vio en la foto, pero usted está desesperado, pero ya él comenzó, y el problema es, oh yo no sé, porque me estoy metiendo en esto, entonces el problema está, que tu hambre, te frustra de tal manera, espera que no sabes, que ya estás cocinando algo, y a veces que el desespero, te hace valorar más, tu desespero, que el chef, que te está cocinando, y Dios te está diciendo, espérate, que yo te estoy ministrando, por revelación, con un restaurante, parece carnal, pero es más espiritual, de lo que usted piensa, te está frustrando, porque no lo ves, y Dios te está diciendo, ya yo comencé, a hacer, algo, detrás de esa pared, ya Dios está trabajando, pero no lo veo, y Dios está diciendo, la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción, de lo que no se ve, no lo veo, pero él está cocinando, entonces Dios te está diciendo, en pregunta, no lo ves, se parece sarcasmo, pero no, 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 es una verdad, porque Dios está diciendo, con esa pregunta, no lo ves, a ver, hasta dónde llega tu fe, a veces Dios parece, que trabaja el sarcasmo, pero Dios pregunta, con propósito, los sarcasmos, somos nosotros, por ejemplo, llega alguien descalza, y dice, que no tenía tenis, pues cómpraselo tú, eso es sarcasmo, pero Dios es directo, y te está diciendo, estoy a punto, de hacer algo, nuevo, ya he comenzado, y debo, yo te pregunto, no lo ves, él sabe, que tú no lo ves, él lo que quiere saber, es tu respuesta, a causa, de una pregunta, con intención, y Dios te está diciendo, ah como no ve los hijos, viniendo, no lo crees, como no ve la empresa, creciendo, no lo crees, como no ve la iglesia, creciendo, no lo ves, y Dios te está diciendo, no lo ves, pues claro que yo sé, que no lo ves, es que yo no quiero, que tu fe tenga espejuelos, ni tampoco que tu fe, tenga ojos, tu fe, debe de ser a ciegas, claro papá, que no lo veo, pero una cosa, es que no lo veo, y otra cosa, es que estoy convencido, y yo vengo a decirle, a alguien, Yadiel, no veo mis hijos, pero estoy convencido, de que vienen, no veo mi trabajo, pero estoy convencido, de que está, no veo restauración, pero estoy convencido, de que ya él está cocinando, algo y está, a punto de entregarme, sabes cuánta gente, dejó trabajos, que nunca debió de dejar, sabes cuánta gente, dejó matrimonios, que nunca dejaron, nunca debieron de dejarlo, es más, sabes cuánta gente, se enojó en una iglesia, y se fue, en la cúspide, donde Dios, lo iba a bendecir, y por chismoso, se fue, y Dios estaba, una cosa, es que Dios, no haga nada, y otra cosa, es que, viene el chef, a punto de, imagínense, se puede imaginar, una película, de los comelores, como yo, está Xiomara, yo y los nenes, le voy a hacer la película, para que me entiendan, y hay gente, que hace esto, el chef, ya viene con el plato, pero como yo, no lo veo, a veces los meseros, te quedan atrás, y la mesa, me queda adelante, y hay veces, que hay gente, que en el 2024, ha hecho esto, ah no ha venido todavía, pues me voy, y viene el mesero, así mira, y hay gente, que en el nivel espiritual, está de la misma forma, el mesero, viene de camino, con tu plato favorito, y de momento, por tus agallas, y tu rebeldía, te paraste, y perdiste de perspectiva, que lo que venía, es mejor, que hacia donde vas, y probablemente, usted se va, para otro lugar, que se va a tardar, tres veces mayor, de lo que se tardó, porque ese es el problema, de los artistas, y de los problemas, de la gente, que es como oveja, que quiere que tú, llegas a la iglesia, y rápido te pongan en posición, los hijos entienden, que yo tengo que sentarme, haga el plato, y no me tengo que desesperar, porque yo sé, que viene de camino, entonces, yo no quiero que usted actúe, como esta familia caro, que se levante, cuando ya, el mesero, viene con tu plato, entonces dígale a alguien, no lo ves, pero haré un camino, a través del desierto, y haré ríos, en la tierra árida, espérate, porque esto no me convence, esto a mí me confunde, y se lo voy a hablar, con mucha claridad, en los desiertos, no hay ríos, en los desiertos, hay solamente, tierra seca, y árida, se acuerda, aquella canción, pero sin embargo, Dios te dice, como yo hago camino nuevo, y no se parece, a lo que parece, lo lógico es, que en ningún desierto, haya agua, y menos ríos, yo voy a meterme, en la sequedad tuya, y te voy a meter, no una fuente, te voy a meter, un río, y Dios me está diciendo, que la confirmación, más grande, de que se está, sonar, se está escuchando, algo llamado río, es cuando tu vida, está en la peor sequedad, de tu vida, Brian tengo palabra, profética para ti, hoy llegaste seco, como ese desierto, de Egipto, y tú dirás, Brian me siento seco, no siento a Dios, es más tú estás predicando, y yo estoy pensando, en mi novia, y estoy pensando, en el feeling, que quiero arrebatarme, luego que salga de aquí, no hay problema, usted piensa lo que quiera, pero esta palabra, no torna atrás vacía, y yo te aseguro, que cuando estés enrolando, después de las 12, queriendo meterte ese feeling, que supuestamente te restaura, esta palabra, te salió al encuentro, y te dice, en tu desierto, en tu divorcio, en tu momento más difícil, yo voy a meter agua, nadie es feliz, cuando estamos secos, cuando yo corro, una carrera larga, yo no necesito Coca-Cola, yo necesito agua, Coca-Cola para comer, pero cuando hay, momentos de correr, la Coca-Cola, no te va a dar, lo que tú necesitas, solo el agua, y es el problema, de muchos aquí, que te están metiendo líquidos, que te hace más mal que bien, a quien estás escuchando, quien es tu mentor, quien es tu pastor, aquel que abusa, de lo que tienes, o aquel que te lleva, a tener más, de lo que tienes, aquel que te lleva al cielo, o aquel que te lleva a la gente, quien es tu mentor, se cayeron los calzoncillos, del diablo, si los usa, y Dios te está diciendo, déjame, procesarte en el desierto, pero déjame hacer, un camino en él, y allí donde, no es normal, tener un río, déjame, meter un río, en tu tierra, árida, y baldía, levante la mano, y recíbame, esta palabra profética, prepárate dice el Señor, porque en el 2024, tras que abro camino, te sorprenderé, con un río, y ese río, trae corriente, y esa corriente de agua, no va a cesar, prepárate, porque lo que has visto, no es, vendrá cuatro veces mayor, de lo que has visto, porque ese río, va a correr para ti, y va a correr, para tus generaciones futuras, Jonathan, lo más frustrado, de una familia, es recibir los padres, y sus hijos no, eso es lo más frustrante, que puede tener un matrimonio, verte bendecido, tú y tus hijos no, entonces hay gente, como Mefiboset, que él no cayó, lo dejaron caer, entonces hay gente, que no valoran, el palacio, porque se enamoró, de lo de Bar, pero ni tan siquiera, él quería enamorarse, fue la misma necesidad, que provocó, que él se enamorara, de algo, que nunca fue seleccionado, para él, entonces hay gente, que se enamora, de sitios, que nunca debieron, de enamorarse, entonces no le echemos culpa, Mefiboset, por enamorarse, de lo de Bar, vamos a ser responsable, a quien lo dejó caer, probablemente, usted pensó, solo en ti, y no pensó, en que decisiones, del 2014, o 15, venían a, a pasarte factura, en este año 2024, y yo te estoy diciendo, haré tan fuerte, la bendición, que aunque no me estás, pidiendo por lo tuyo, te bendeciré, bendeciré a ti, y bendeciré, a tus generaciones, aquello que salió, de tu semilla, tiene que también, ser bendecido, y yo declaro, en el nombre de Jesús, que también, va a ser bendecido, tus generaciones, alguien, tiene que decir, yo recibo, esa palabra, ya me cansé, de que los padres, sean bendecidos, y los hijos, estén atormentados, quiero ver, familias liberadas, entonces Dios, habla de animales, salvajes, y la gente, de los campos, y dice, todos ellos, me darán gracias, por el agua, en el desierto, y ya para culminar, porque usted se quiere ir, la primera parte, del mensaje, yo le dije, que aquí no se, aquí no se viene rápido, dice el Señor, si haré, haré ríos, en la tierra árida, y baldía, para mi pueblo, escogido, para refrescarse, la pregunta sería, por qué no recibo, será porque no, creo expectativa, para lo que necesito, 2024, es un año, de expectativa, un año, de decirle al padre, padre, yo no te voy a decir, a ti lo que yo necesito, voy a tener expectativa, porque yo sé, que tú eres un Dios, que suple, las necesidades, de tus hijos, cambia la retórica, de tu oración, haga como su pastor, que en medio loco, pero, pero hay algo, que a mí me ha resultado, y es que yo no le pido, a Dios que me use, yo no le pido, a Dios que me bendiga, yo lloro, en la presencia de Dios, le digo Señor, gracias, porque cuidado, que a mí me gustaba, la calle, cuidado, que a mí me gustaba, el pecado, pero gracias, a tu gracia, me alcanzó, cuando yo entiendo, que doy gracias, por donde Dios me sacó, entiendo, que ahora será mejor, que antes, ahora bien, ahora intencional, Dios te va a usar, si tú millas, no le pidas, que te use, no le pidas, que te exhiba, solo dale gracias, porque entonces, estás adorando a Dios, por lo que quieres ver, Dios me dice, que te diga, que será mejor, que antes, papá y que hago, con mis experiencias, valóralas, pero no las tragas, no las traigas, aquellas que te hicieron mal, que te hieren, que no has sanado, no las traigas a memoria, el campo de batalla, más fuerte, no es tu batalla, con la gente, es tu batalla, contigo mismo, porque ese es el problema, eres un caballo, venciendo a la gente, pero no te vences, a ti mismo, eres un caballo, ayudando a todos, pero no te ayudas tú, entonces Dios, está llamándote, la alerta, y te está diciendo, te me estás desenfocando, porque estás usando, tus energías, para la gente, y estás perdiendo, de perspectiva, que en ti, hay un ser humano, que también sufre, no traigas a memoria, las cosas antiguas, más bien, deja que Dios, abra un nuevo camino, y el problema está, en que tus pensamientos, es tu peor enemigo, yo debía hacer esto, no lo hiciste, ya pasó, yo hubiese decidido, ya pasó, porque el espíritu, de culpa, va enlazado, al pasado, pero el espíritu, de la sanidad, va enlazado, al futuro, y tú decides, si te quedas enlazado, a tu pasado, por la culpa, o eres libre, para enlazarte, al futuro, por la sanidad, y yo declaro, en el nombre de Jesús, que yo no quiero levantar, gente con unción, yo quiero levantar, gente sana, que no repitas, lo mismo con tus hijos, que no repitas, lo mismo con tus generaciones, y voy a dar, mi segunda conclusión, antes de irme, y es la siguiente, antes de frontear, y decir que tú eres, y que haces, y que esto, mírate al espejo, y pregunta, cuánto has vencido, dime que has vencido, y te dirá, hacia dónde, te va a llevar Dios, yo lo he dicho mil veces, y lo voy a decir nuevamente, mirando este grupo, que está más atento, que los de allá, tienes que enfrentar, tu propio gigante, si no le enfrentas, y cortas la cabeza, no lo tumbe, solamente, ya di él, hay gente, que son buenos peloteros, y dan a la frente, al gigante, tú está bien, lo tumbaste, pero si no le cortas la cabeza, y a di él, te va a venir a, a vociferar en tu futuro, y a tus generaciones, por eso los David, que yo estoy entrenando, son aquellos, que saben tumbar los gigantes, y también cortarle la cabeza, y yo declaro, que el 2024, es aquellos David, que levantan la cabeza, de ese Goliat, porque ni tan siquiera, es un gigante, el gigante, es lo que usted ve, pero realmente, lo que es, es un simple incircunciso, que provocó, al Dios de los escuadrones, y yo declaro, en el nombre de Jesús, que Dios se está levantando, una generación David, y Dios dice, necesito que mi pueblo, se refresque, yo no sé, si usted se ha dado cuenta, todo lo que Dios, ha venido hablando, estas últimas semanas, y cómo ha sido, tan intencional, los que somos, locos somos nosotros, y que hablamos como el papagayo, somos nosotros, pero tú de darle gracias a Dios, por la iglesia direccional, en la cual, estamos manejando, porque Dios comenzó purificándote, y ahora te está diciendo, que por favor, fortalezcas tu mente, porque aquí están los pensamientos, papá, y por qué en el 2024, ya que estamos en primicia, no me promete, carro y casa, porque usted lo tiene, pero con tu carro y casa, usted está viviendo, un infierno en su casa, y quién se lo libera, porque todo está aquí, y cuando vengan los pensamientos, Jake, te voy a acordar el 2017, aquella vez que te pusiste rebelde, con tu mamá, y te fuiste a janguilar, a perrear hasta abajo, con tus amigas, y de momento dice, diablo, espérate, eso fue el 2017, eso cae en pasado, y el pasado mío está borrado, mejor háblame del 2024, y mejor dime, que ahora soy una mujer hecha y derecha, una mujer que antes, mendigaba para la gente, pero ahora soy, mi propia jefa, y que yo puedo triunfar, y puedo hacer bendecir, habrán tres, que se atrevan a decir, no es lo que eres, es lo que soy, Gaby miremos atrás, y démosle riguay a nuestra vida, solo para acordarme, de donde Dios me sacó, pero no para embarrarme, en los mismos baches, que me embarraba, como yo sé que yo vencí, cuando te vuelva a visitar, y le digas que no, ahí yo sé que venciste, pero si de momento, te vas por una fiesta familiar, estamos bien, tres cervecitas, cuatro, tranquilo, y un par de pases, tres pases, estamos bien, porque no viran la boca, después de cuatro, sí, te diré, que cuando te venga a visitar, otra vez, ahí voy a entender, si realmente venciste, que mientras otros beben, fuman, y se meten droga, y te dicen el pan, mira, ya llevo cuarenta, dile, sabes que con una me basta, porque las cuarenta tuyas, te están desligando, del propósito de Dios, pero la mía, me está acercando, a su gloria, y yo prefiero tener una, que vaya direccional, a mi espíritu, que tener cuarenta, que me ofrezcan, lo que yo quiero, pero no lo que necesito, estoy hablando, de los chamaquitos, de eso, que se tiene la película, en play, y todas las películas, acaban igual, muertos o presos, y total, la película de Dios, es igual, porque terminas muerto aquí, porque si no mueres, no sirve, si tú vienes a la iglesia, y no mueres, no sirve, porque sigues, igual de bochinchoso, igual de pecador, yo, yo, yo pastor de iglesia, le hubiera quitado la pantalla, le hubiera puesto una paloma, eso de negro, no me gusta, le hubiera puesto blanco, porque blanco es santidad, de que me vale tener, una estructura blanca, y yo ser negro, entonces hay gente, que tienen estructuras negras, pero su vida, da testimonio de santidad, háblame de tu santidad, y yo te hablo de los frutos, siento que maté tres vacas, y cuatro cabritos, dígale a alguien, será mejor que antes, no dígale a alguien, será mejor que antes, pastor Brian Caro, un hombre llamado por Dios, para este tiempo, con una asignación clara, enfocada en levantar, una generación apasionada, por ganar almas, para Cristo, presidente del ministerio, la iglesia en la calle, de Boothman, síguenos en nuestras redes sociales, y suscríbete, a nuestro canal de YouTube, Brian Caro Oficial, somos, la iglesia en la calle, y fuimos transformados, para transformar, a nuestro Dj Designer, y suscríbete, a nuestro canal de YouTube, ¡qué tal! escribe lo jLab Pastor.